La mano arriba guacho, la mano arriba guacha Es el poblacional, tu lo sabes, y esto dice así Un disparo pa' que corran los callos, pa' que muelen los pájaros Un disparo pa' que corran los callos, pa' que muelen los pájaros Un solo tiro y yo lo quiero para la presidenta Por volver a poner el país entero en venta Pa'l ministro, pa'l obispo, que a los niños violenta Me paso por el pico, su bonita clemencia De ti debe con cardenal, caro, disparo verdades Datos que te dejan claro pa' que no te pares Pa' tu body, ya tu body, pa' tu maldito cuartel Poblacionales perros, mami, al hogar y Medel Traigo miel pa' tus abejas, amamos la paz Pero el puto manda más, si en verdad otra no nos deja La bala no es mala, bro, cáptalo Depende quién dispara, está claro Un disparo pa' que corran los callos, pa' que muelen los pájaros Un disparo pa' que corran los callos, pa' que muelen los pájaros Eh, uoh, eh, uoh, eh, uoh, eh, uoh, eh, uoh La mano en el cielo, hermano mío La cebolla está en esta feche La cebolla está en esta feche Y grita, uoh, 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 uoh No tenemos ley, me cago en el ley My name negro, Waddy, el CID del DJ Garándula de cala de nuestra escuela No salió del indulta, salió desde mi venida Como la papelina en la acera Como la vecina gabinera o la ceguera de mi abuela Parecen ventriloco, son el ridículo Repitiendo el periódico y sus artículos Sin ningún título, rimas, gestículo Luxiki, bachelet por mis testículos Vículo cada frase A la realidad son puros apuntes de clase Que con quien estuviste o la prenda que te viste Da igual bro, dame una riva gente No me importa na' quién viene o quién va Si están o no están mis manos acá Por la mismísima No me importa na' quién viene o quién va Si están o no están mis manos acá Por la mismísima Oye, por la mismísima Oye, por la mismísima Oye, por la mismísima Pariwatu Oye, por la mismísima Oye, por la mismísima Oye, por la mismísima